Una más de La Foquita. Michelle Soifer, ex chica reality y cantante, habría mantenido un oculto romance con Jefferson Farfán y le pedía dinero para que la mantenga durante todo el tiempo que pasaron juntos. A continuación te contamos los detalles. De acuerdo a unas recientes revelaciones que se han conocido en las últimas horas en el reconocido programa de espectáculos Amor y Fuego, el delantero de Alianza Lima no tenía ningún inconveniente en soltar la billetera para complacer con diversos lujos y comodidades a la salsera, quien por cierto se la tenía bien guardada y ahora se suma a la extensa lista de conquistas del jugador. Giuseppe Benignini, más conocido en Chollywood como El Principito, confesó en una conversación con Peluchín que su ex pareja andaba detrás de la fortuna del Días de la Calle mientras mantenía una relación con él. Yo no sé si le terminó de dar, lo que sí sé y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo e inclusive veía muchas conversaciones donde le pedía fuertes cantidades de dinero sin importarle nada, comentó el modelo venezolano al respecto. No contento con ello, también se ha conocido que la foquita no escatimaba en gasto si se trataba de conquistar a la Soifer, y es que por ganar puntos y ser el papi Ricky era de contra buena gente y soltaba hartos billetes como si ellos le cayeran del cielo o de la nada. Lo que quiere decir es que Michelle estaba detrás de Jefferson, le descubrí varios mensajes, si realmente no hablara se le caería la careta que tiene, siempre tratando de humillar y minimizar a alguien porque ella tiene más. La vida da muchas vueltas y los años pasan también, agregó Giuseppe Benignini respecto a la tremenda confesión hecha en amor y fuego y que viene rebotando en diversos medios faranduleros al ser una noticia calentita chocherita. Incluso luego de conocer estas declaraciones en diversas redes sociales y plataformas digitales de diarios locales como Trome, El Popular y Ojo, vienen circulando algunos audios en donde el principito confiesa que no solo lo adornaron con Jefferson Farfán, sino que la ex chica reality también mantenía un romance con su manager y vivía sangrando a quien se le aparecía en el camino. Toda una verdadera joyita que hoy anda en boca de todos. Lo concreto en toda esta situación es que la foquita no es carmienta, sino un presente deportivo que al menos lo salve, prefiere seguir estando en escándalos mediáticos que lo único que le generan es mayor polémica y controversias respecto a su vida privada y a cómo se maneja, por lo que tranquilamente podría causarle algún o que otro problema en Alianza Lima en la recta final del torneo. Hasta el momento no hay ninguna respuesta por parte de la expareja clandestina y lo más probable es que tampoco exista. Supuestamente lo tenía bien escondido en el pasado, pero vaya que con todas estas revelaciones se les vino el mundo abajo y los más felices son Peluchín y Magali TV. Una más de la foquita, si de por sí ya lo teníamos catalogado como un conquistador insaciable y que no puede resistirse ante los encantos femeninos, pues ahora con esta noticia queda más claro que no puede controlar a sus demonios internos por nada del mundo. Si se trata de mantener a alguna chica para encantarle y ser el verdadero mandamás de la relación soltando más regalos que el mismo Papá Noel en Navidad, ahí está el 10 de la calle listo para decir presente y sin problemas de ser la manzana de la discordia. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la peculiar relación amorosa entre Jefferson Farfán y Michel Seufer? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.